Te voy a hacer contigo, te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. Te voy a hacer contigo, mi vida ya es un perdido, parezca ser mi destino, quererte sin descansar. Mi vida se está grabando, y no te restante cuenta, no más porque eres igual que yo. Me gusta meter rendido, sabiendo que yo no olvido, que es la que me dirá, ni conmigo y no te puedo olvidar. Te voy a hacer contigo, mi vida ya es un perdido, parezca ser mi destino, quererte sin descansar. Te voy a hacer contigo, mi vida ya es un perdido, parezca ser mi destino, quererte sin descansar. Te voy a hacer contigo, mi vida ya es un perdido, parezca ser mi destino, quererte sin descansar. Te voy a hacer contigo, mi vida ya es un perdido, parezca ser mi destino, quererte sin descansar. Te voy a hacer contigo, mi vida ya es un perdido, parezca ser mi destino, quererte sin descansar. Te voy a hacer contigo, mi vida ya es un perdido, parezca ser mi destino, quererte sin descansar. Te voy a hacer contigo, mi vida ya es un perdido. ¡Gracias!